La Presidencia informa que se encuentra en la antesala el señor diputado electo por el Distrito de Buenos Aires, doctor Juan Carlos Jordano. Si hay asentimiento, se lo invitará al estrado a prestar juramento. Resulta afirmativa, invito al señor diputado electo por el Distrito de Buenos Aires a prestar juramento y a la Honorable Cámara y al público presente a ponerse de pie. Silencio. Doctor Juan Carlos Jordano, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado. Y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Juro por la memoria de las compañeras y compañeros 30.000 desaparecidos detenidos, por los caídos del glorioso Partido Socialista de los Trabajadores, por aquellos que dan la vida hoy en la primera fila contra la pandemia, a los profesionales y los trabajadores de la salud, en apoyo a las luchas obreras y populares de las mujeres y de la juventud, por el aborto legal, seguro y gratuito, por la separación inmediata de la Iglesia y del Estado, por un gobierno de las y de los trabajadores, y una Argentina y un mundo socialista. Por todo ello, sí juro. Si así no lo hicieras, la patria os lo demande. Lo invito a ocupar su banca, diputado.